Muy tranquilo, muy feliz, porque hemos recorrido toda la provincia, hemos contactado con la gente, hemos organizado, hemos consolidado nuestra organización política y bueno, uno siente como que el trabajo ha concluido, ¿cierto? Ahora falta la decisión del otro lado, del otro lado. Bueno, creemos que hemos hecho lo posible para conquistar el favor de la gente y por eso pedimos con tanta fuerza que nos den una oportunidad a esta fuerza que no está en el poder, no está en el poder, no tenemos cargos públicos algunos y quizás seamos los únicos de las distintas listas. Y por eso es que nos entusiasmamos tanto y nos adherimos tanto a nuestra organización política porque cada cosa nos cuesta mucho más. Por eso ese entusiasmo que genera las dificultades son las que nos fortalecen y los que nos fortalecen también nuestras convicciones, que es lo que le hace falta al pueblo argentino. Un camino, un camino. Tenemos oficialismo, tenemos oposición, pero no tenemos un camino. Hay que mirar adelante también y ver cómo perfeccionamos este sistema electoral. Sí, señor. Todavía hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, el voto electrónico ya está en muchos países de América Latina, en algunas provincias de la Argentina. Eso nos ahorraría muchísimo dinero porque, bueno, la fiscalización personal siempre, bueno, no es para todos. Esa sería una de las cosas que habría que encarar para las próximas elecciones. Y luego, el tema de la ley del EMA o de las colectores. Eso hay que terminarlo de una vez por todas. Es radicarlo en todas las provincias de Argentina, especialmente aquí en el Río. ¡Gracias! ¡Gracias!